Lolita Flores está feliz y pletórica con el nacimiento de su nieta Nala y solo hay que mirarla a los ojos para saberlo. La hija de la faraona salía de su casa y contestaba nuestras preguntas sobre cómo se encuentra Elena. Lolita asegura que está perfectamente tanto la madre como la hija y sobre la confesión de que su hijo Guillermo será el padrino de la niña, la actriz responde sorprendida. Además le hemos preguntado a Lolita sobre el tema de la semana y del mes, el pregón de Isabel Pantoja en el orgullo y cómo está su relación con la tonadillera. Lolita está en plena forma y siempre luciendo un físico espectacular. La actriz no para con sus proyectos profesionales, demostrando que es una gran artista y que siempre gana tiempo para poder disfrutar de los suyos y más ahora con la pequeña Nala en casa.